Muy buenos días, amigas y amigos del BOC. Segundo turno, y lo tenemos el joven Federico Jerez, que desde la escuela viene a trabajar. Que Dios bendiga grandemente y felicitaciones a los jóvenes que están pasando por el gimnasio del trainer Fautino Silguero. Jueves 30 de junio, cerramos medio año hoy, del 2022. Que Dios los bendiga a todos.